Hola, Mona Jiménez, y despierta siempre preocupación porque es un ídolo, y en el día de hoy, en la mañana, y según lo confirma su productor, Maxi Marinaro, el artista presentaba un cuadro febril importante, el pecho muy tomado, entonces se lo asistió primero en su casa, en el barrio Cerro de las Rosas, en la ciudad de Córdoba, pero se decidió trasladarlo, así que se lo está atendiendo en el Instituto Cardiológico desde la ciudad de Córdoba, fue trasladado en ambulancia, y bueno, seguramente en las próximas horas tendremos información, lo que por supuesto preocupaba en un primer momento era resolver el cuadro del presente, luego evaluar si requiere internación o si puede regresar a su domicilio, y de allí en adelante informar a las personas que tenían las entradas para verlo este sábado, que tenía un concierto en el Estadio del Centro, en la capital cordobesa también, si esto es posible. Dependerá de su evolución, todavía es muy prematuro, faltan tres días, quizás con la medicación y con el tratamiento adecuado mejora. Pero en primera instancia llevar tranquilidad porque ya está siendo atendido, había muchas personas que estaban preocupadas por esto. Y hay un comunicado en el Twitter de la Mona Jiménez. En el que dice a ustedes, a los seguidores que siempre están al lado de él y a los que les debemos todo, que ya que soy la que lo cuida las 24 horas, hoy se levantó con mucha fiebre y una respiración que no me gustaba, así que decidimos trasladarlo al Instituto Modelo de Cardiología. Muchas gracias por la preocupación, lo firma Juana, que es la madre de sus hijos, su mujer durante muchos años. Deber de comunicarle a los seguidores y a los que le debemos tanto, ya que soy quien lo cuida. Atención, está muy bien, porque para despejar también cualquier tipo de especulación, pero a ella, ella se preocupó, lo viene sin tiempo. En llevarle una palabra, porque te digo, es una persona muy querida, entonces inmediatamente cuando empieza a circular el rumor de un traslado, una internación, un tratamiento y demás, lógicamente se disparan los nervios y la angustia de un montón de gente que lo sigue. Así que es una buena reacción de Juana que, aunque ya no es la mujer, digamos, no conforman una pareja, siempre está a su lado y a nivel artístico están siempre laburando codo a codo junto al productor, a Maxi Marinaro, que te mencionaba recién. Así que, bueno, en cuanto haya novedades las vamos a estar comunicando y, por supuesto, deseosos de que se recupere, ¿no? Sí, sin duda. Gracias, Ale. Por favor. Bueno, 12.44, la salud de la Mona Jiménez, uno de los temas. Y hablando de salud...